Está muy de moda el tema de los audios fabricados con inteligencia artificial. Y para quien aún se resista a creer este audio que ya está circulando en redes sociales del expresidente Danilo Medina, el camino más fácil, más expedito será decir que es posible que sea un asunto hecho precisamente con inteligencia artificial porque a todas luces resulta prácticamente imposible creer que Danilo Medina haya tenido el tupé previo al anuncio oficial de la alianza definitiva de en una actividad decir este asunto de que es un acuerdo para producir aliados temporales que eventualmente volverán a ser rivales y adversarios. Pero si usted no lo puede creer, bueno, pues escuche los primeros 60 segundos de este audio que es donde se deja caer la frase. Pero nosotros, como esto es un ejercicio que va más allá de caramba, de informar lo que está, vamos a hacer la reflexión. Y algunas veces uno se dice, bueno, no podemos asegurarlo. Pero miren que créanme, quédense conmigo hasta el final porque en esta vuelta les voy a decir a razón de que salen estas controversiales y polémicas declaraciones de Danilo Medina justo cuando se va a dar el anuncio definitivo de la alianza. Pero para quien aún no lo puede creer, escuche la voz de Danilo Medina describir a sus aliados como adversarios. Y no, esto no fue hecho con inteligencia artificial. El mismo Hipólito Mejía dijo que esa era una alianza rara y tiene razón, es una alianza rara porque es una alianza que va a producir temporalmente algunos aliados, pero que inmediatamente seremos rivales. por eso es, por eso es que se ha complicado tanto porque cada quien quiere una alianza pero para posicionarse a partir de febrero. Y yo quiero anunciarles a todos y todas Miren, eso que ustedes acaban de escuchar ahí Danilo Medina lo dijo por lo siguiente ¿Cuál es la narrativa que todo este tiempo se ha estado manejando del otro lado? Que el gran interesado en la alianza es la fuerza del pueblo Que Leonel Fernández tiene más apuro que el propio Danilo Medina y Abel Martínez en la consecución de esa alianza Pero qué pasa si de repente, horas antes de que se haga el acuerdo final sobre esa alianza de manera pública sale un audio de esa tesitura, de esa magnitud y aún así la gente ve que la fuerza del pueblo le da para allá con la alianza Se estaría confirmando la narrativa de que quien está más interesado en la misma es Leonel y su fuerza del pueblo Danilo Medina se atrevió a llegar a eso Usted dirá, se lo filtraron No señores, ese audio lo filtró el propio equipo de Danilo Medina Porque ese audio Algunos pensarán que afecta a Danilo, pero no Ese audio no afecta a Danilo Porque el principal interesado en que no haya alianza es Danilo El principal interesado en que Leonel Fernández no ocupe ningún rol protagónico es Danilo Medina Así que si ese audio logra dividir la alianza Mejor para él Pero si la alianza continúa a pesar de que se hizo público eso que él dijo También eso es positivo para él Porque va a decir, mírenlo ahí La fuerza del pueblo soportó incluso eso con tal de la alianza Eso confirma que son ellos los que en verdad están interesados en la misma Dicho esto, debo decir que Danilo Medina tiene razón cuando plantea que la alianza no puede ser a nivel congresual Porque cada senador, cada diputado menos que tenga a Abel Martínez por dos vías Una, a través de los acuerdos de la alianza Oigan bien O a través de las figuras que quedan desplazadas por la bendita alianza Serán personalidades políticas que no se van a sumar a la campaña de Abel Ya sea el candidato que es apoyado por la fuerza del pueblo Oiga bien O que recibe el apoyo del PLD Ese candidato en las elecciones presidenciales va a trabajar por Leonel No por Abel Pero el candidato desplazado en el PLD Que era el candidato orgánico natural justo antes de la alianza Abel Martínez no puede esperar que esa persona se integre O sea que ahí él tiene razón Danilo Cada candidato vía alianza de la fuerza del pueblo y del PRD son personas de baja Son personas menos Él como tal y el que dejó de ocupar ese cargo por el PLD Hay que darle razón a Danilo en eso Pero en esa misma línea Tomar sus palabras para que usted diga Bueno Ya voy entendiendo A razón de que Danilo Medina no quiere esa alianza Pero también dijo Danilo Medina Aunque eso no lo puse en el audio Lo escuché pero no lo puse por razón de tiempo También él dijo Que El que quede en tercer lugar Se está jugando La existencia propia del partido Y dijo El PLD tiene que quedar en primer o segundo lugar De cara a los intereses políticos del PLD como organización Danilo Medina tiene razón en eso Pero la razón inicial De que este audio se filtre Es hacer quedar a la fuerza del pueblo Como el único interesado en que se dé esa alianza Para colocar en el espectro político colectivo La figura de Danilo Por encima de Leonel Yo me llamo Julia Altagracia Cristina Yo nací en Alto Mayor del Rey Pero me quedé aquí en San Pedro Yo me dedico a la venta de ropa Bueno yo antes de la clase en el colegio de Ayalaú Yo lo que me levanto es Haciendo oficio Me pongo a hacer patio Me pongo a fregar A limpiar Hacer mi limpieza Y después para la calle a ver mi venta Después que limpio Yo tengo cinco hermanos Yo me he ganado premio con la cara 4 del Autodon Me pongo 50 mil Después ahora el millón que me saqué Yo voy a seguir negociando Voy a comprar una paca Yo voy a ampliar más mi negocio Y así jugando con Autodon Bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando Que esto es verdadero Que según yo gané otros pueden ganar Feliz, contenta Muy contenta que se salió Yo me gané un millón de pesos con el Autodon Con el millón de los sábados Hay un dato de la Gallup Que ha confundido a mucha gente Y voy a hacer la síntesis para explicar El presidente tiene una popularidad e intención de voto Por encima del 50%, 52% Pero al mismo tiempo Un 64% de la población entiende que la cosa va mal La economía, la seguridad, la energía El costo de los alimentos Todo eso va mal Y usted se dice Pero guau, pero como es posible Que el país vaya mal Y aún así el 52% de la población Pretenda votar por el presidente Luis Abinader Vamos a explicar Lo primero es que Incluso en la metodología de las encuestas Hay mecanismos para obtener esos números En apariencia arbitrarios Sin que en verdad Cuando usted se percata Se percate más bien Usted diga Bueno, realmente no es arbitrario Lo que tenemos aquí Es un manejo Un manejo intencionado Pero bueno No creo que ese sea el caso Miren por donde yo entiendo que va esto Usted tiene A Luis Abinader en el poder Tiene una oposición La gente ha asumido Que la única forma En la cual Luis Abinader Puede salir del poder Es a través De una alianza Pero ese mismo público Ve que la alianza en cuestión No termina de darse Asume entonces Que eventualmente Si no se da esa alianza O si no Culmina ese proceso Luis Abinader Se queda en el poder Entonces Ahí la gente Ve En la incapacidad De la oposición De ponerse mutuamente En acuerdo La responsabilidad De su pérdida La responsabilidad De no llegar Al poder ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con el que vota? Que Habrá muchos Que aunque entiendan Que la cosa va mal Se dice No es acá Pero Yo no hago nada Votando por el PLD O por Leonel Porque ellos La única esperanza Que tienen es Llegar unidos Pero no están en eso Yo no voy a echar Mi voto para perder Yo no voy a hacer una fila Yo no voy a sacrificar Mi tiempo Por una causa perdida Y esa gente Asume entonces Que tiene que votar Por Luis Abinader Porque entiende Que ese es El que va a ganar A pesar de que Vea o perciba Que las cosas Andan mal Esa realidad Sociológica Es lo que explica Plenamente Esa contradicción De números En la encuesta Gallup Básicamente Conocer un poco más La idiosincrasia Del dominicano Y son cosas Que no salen Necesariamente Analizando los números Pero todo el que conoce Un chin De la psicología Del votante dominicano Sabe que A este No le gusta Votar Para perder No le gusta Tirar para arriba Su tiempo Le gusta votar Por aquel Que él entiende Que va a ganar Cuando hay un asunto De votación Reñida Es básicamente Porque la gente Antes de ir a votar Entiende Que el asunto Está pegado Entiende Que su candidato Opositor Tiene un chance Real De ganar Pero cuando Cuando se trata De unas elecciones En donde Ya se ha creado La percepción De que Luis está sólido Y en donde La gente ve Que la bendita alianza No termina de darse Lo normal es Que usted diga Bueno Voy a votar Por Luis Aunque la cosa Este mal Porque no es verdad Que yo me voy a levantar A perder mi tiempo Eso es lo que explica La contradicción De números En la encuesta Gallup Algo Que Dicho sea la verdad En el propio palacio Trae preocupación Porque De repente El presidente Que está acostumbrado A que los funcionarios Le hagan cuentos De hadas De todas Sus Sus acciones Se encuentra Con que La propia encuesta Le dice Que el 64% De la gente Entiende que la cosa Va mal Eso es algo Totalmente Opuesto A lo que le han vendido A él Y desde luego También trae Su preocupación Pero Si ese equipo Que está ahí En donde hay Varios asesores Extranjeros Logran comprender Lo que acabo de explicar De manera simple Simple y accesible Pues Esa contradicción No tiene por qué De momento Llamarles A preocupación Pero Ojo con algo Si tiene Tienen que ir Pensando ya En respuestas En la dirección General De pasaporte Donde yo Para renovar Mi pasaporte Que estoy en ese Proceso ahora Pensar a mí Que tengo que hacerlo En cuatro meses Cuatro o cinco meses Tengo que esperar Para ir a renovar Un bendito pasaporte Eso es en mi caso Pero así como yo Hay decenas Cientos de personas Que están en esa vuelta Ese tipo de cosas En eso El gobierno No tiene excusas Y no la tiene Porque ya El que estaba antes Que lo hacía mal Eso lo hacía bien Lo hacía bien Lo hacía mejor Entonces Cuando usted le pregunta Esas excusas Por aquí Es excusas Por allí Pero Lo que explica Esa contradicción Es la naturaleza Del votante dominicano Que no va a echar Su voto Para perder Farmacia Medicar GBC Está abierta De lunes A domingo Sigue en pie Con su descuento De un 20% Y también Tiene su app Que pueden descargar Los amantes De Android Y la gente También de Apple Farmacia Medicar GBC La de nosotros Los dominicanos Tu primer carro Es posible Con Centro Electronic RD Los pioneros En República Dominicana En vehículos Eléctricos Deshazte De El consumo En combustible Fósil Y lleva Oigan esto Que voy a decir Un consumo Promedio De 10 o 15 mil pesos Te puede quedar En un mes Entre 500 y mil pesos Si tu vehículo Es eléctrico Pero también Centro Electronic RD Tiene Tiene una flotilla Basta Extensa De vehículos Para fines Corporativos Y empresariales Centro Electronic RD Tu primer vehículo Eléctrico Totalmente Para que La factura Del combustible No sea una carga Y para las empresas Tenemos camiones Tenemos vehículos Tipo Deliveries Camionetas En fin Para que También El costo En combustible En grado Amplio No sea una carga Centro Electronic RD Teléfonos En pantalla Para más Información Si vas De parte de Impolíticamente Correcto Tienes un descuento De 500 dólares En cada Compra Un descuento Pas Para 行 Aaah Gracias.